Hola queridos suscriptores, ahora les voy a enseñar a hacer un sombrero, boina o cachucha o como le dirán, que usan los cocineros y una de baño también. Así que no se lo pierdan, quédense conmigo aquí, por favor aquí los necesito. Eso lo voy a hacer para mis recetas de comida, me lo voy a poner cada vez que haga mi receta de comida y me voy a hacer mi mandil también, así que no se lo pierdan por favor, aquí van a aprender cómo hacer ustedes mismos su boina, o cómo les dicen pues, ah me dicen en los comentarios cómo les llaman, eso que llaman los cocineros, bueno, comencemos. Bueno, para eso te vas a tomar las medidas de alrededor de cabeza, que es este alrededor de cabeza, para ver qué medidas tiene, a mí me dieron 56 centímetros, y de largo, no sé cómo le puedo decir, de aquí, de aquí, de aquí, de la frente, de medio de la frente a la nuca, son 40 centímetros, y 40 centímetros de oído a oído, o oreja a oreja, como quieran decirle, me dio lo mismo, son 40 centímetros, así tienen que tomar las medidas para esta esta boina, no sé cómo se le llama, pena, ok, bueno, ahora ustedes van a hacer este procedimiento tienen su tela, ¿no? así, así, la vas a doblar, aquí que te dé los exactos, los 20 centímetros o más, aquí como en mil, mi tela tiene 27 centímetros, 27, pero para esto necesito 20 centímetros, pero lo voy a doblar a la mitad, a ver, fíjense muy bien cómo estoy doblando la tela, para que aprendan, mira, va doblada, una, bueno, es un pedazo nada más de tela, pero, miren, miren cómo está, ahora la voy a doblar así, tratando de que me queden los 20 centímetros, pero como les digo, aquí me está quedando a mí 27, bueno, tú trata de dejar a la mitad, son, de 40, son 20 centímetros, pues puedes dejar 22 centímetros para lo de la postura, y le doblas después así, así, fíjate, ya está doblada 2, 3 veces, después le doblas así, otra vez, ya está doblado, a ver cuántas veces está doblada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, ok, entonces de aquí vamos a doblarla así, y ahora vamos a tomarla desde la puntita hasta donde nos den los 22 centímetros, igual así acá, esto lo vamos a cortar circular, circular, hasta los 20 centímetros, que no se les olvide, miren, ya cortada la tela queda así, esto va a ser para lo de alrededor de la cabeza, así, ahorita les voy a decir cómo van a cortar el otro, ahora vamos a cortar el, acuérdense que el rededor de la cabeza me dio a mí 56 centímetros, entonces de largo haga 56 centímetros, por si le queremos dejar, este, 56, más lo que le voy a coser, lo voy a dejar en 58, acuérdense, y de largo lo voy a agarrar de 20 centímetros, 20 centímetros, ya con la costura me va a quedar de como de, de 8 centímetros, esto va a ser doblado, no se les olvide, entonces son 20 acá, y 28 acá, 20, aquí está, aquí está, aquí está, entonces lo vamos a marcar, porque no lo vamos a cortar, esa va a ser para nuestro gorro, gorro de cocina, bueno, no se para donde te vas, tijeras, 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 donde te fuiste, bueno, voy a agarrar mi tijera, tiradando a mi tijera, bueno, entonces son 20 centímetros, vamos a ver como nos va a quedar de ancha, es la primera vez que estoy haciendo un gorro para la cocina, después les enseñaré a hacer el gorro de baño, ahora vamos a proceder a coserlo, bueno, amigo, acompáñenme, no se lo pierdan, sigan ahí, por favor, pues ahora a coserlo, pero primero le vamos a, para que no nos dé trabajo de coser esto, porque todo es difícil, pero nada es imposible, aquí vamos a hacerle un cortecito, aquí, mira, lo vamos a partir por la mitad, a ver, espérate, a ver, a ver, vamos a partirla a la mitad, acá, tienes que durarla bien, que esté bien centradita tu tela, bien, perfecto, le haces un cortecito aquí, le haces un cortecito al otro lado, así, mira, mira, fíjate, así un cortecito, ya doblas esto, que ya le cortaste, le hiciste ese cortecito así, ahora le haces así, mira, ahora le vas a cortar el otro lado igual, igual, para que te salga bien, o sea, bien centrado, le vas a hacer una cincita, así le vas a hacer, no sé, va a salir así sin nada, no sé, normal, y este también, este acuérdense que son, lo hice de 58 centímetros, bueno, este igual, este ya le cosí en esta parte de aquí, y ya le corté igual aquí, ahora le voy a cortar así, así, mira, mira, aquí le doblé, tratando de que quede parejito, mira, aquí, entonces empezaremos a coser así, mira, así, así le vas a poner un alfiler, y vas a ponerle, vas a acomodar tu tela, vas a acomodar a mí, que ya me piqué, bueno, aquí viene la otra marquita, ahora voy a ponerla junto con la otra marca, acá, aquí no, para que no haya error de que, de que no va a salir bien, ahora, vamos a buscar la otra marquita, aquí está la otra marca, con la otra marca que tiene, como ven, aquí va a quedar, van a, para que tú, tú, este, tú, con tu recogido, te quede bien parejito, por eso se hace esto, y aquí está la otra marca, marca que ya es la última, ahora vamos a coser, todo, todo, todo alrededor, aunque no debí haberle hecho así, voy a, voy cosiendo de uno, voy a coser este primero, para que no quede bien, vamos a coser, como ven, ya lo cosí, ya están viendo cómo está quedando, ahora vamos a pegar, esta parte, para que no se vea feo, para eso vamos a doblar, así, 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 así va a ir, así va a ir, y 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 a ver miren miren el gorro acuérdense ahí les dije todas las medidas como tienen que hacerlo por si eres cocinero o simplemente lo quieres usar para cocinar en tu casa miren que bonito para que no te digan, para que no te cuenten o para que no los mandes a hacer tú lo puedes hacer tú mismo muy fácil muy fácil de hacer un gorro de cocina pues ven miren ya quedó creo que esta parte de aquí me quedó un poco grande pues yo lo hice de 20 centímetros más lo de la costura quedó como de 18 centímetros ahí ustedes lo quieren un poquito más más angosta esta parte de aquí le pueden hacer bueno amigos me despido por el momento es todo y no sé voy a hacer este el tutorial del mandil también lo voy a hacer así que no se lo pierdan por favor suscríbanse y activen la campanita para más consejos o más tutoriales como este como este que no se lo hubiera y no se lo hubiera